El presidente del Poder Judicial de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, exhortó a las universidades de la entidad a que adaptaran sus currículas académicas al nuevo sistema judicial penal, el cual está en vías de comenzarse a aplicar en Michoacán. Durante la sesión, el también presidente del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal comentó que restan pocos meses para la entrada en vigor del nuevo sistema en la región de Morelia, por lo que también solicitó a los representantes de las instituciones involucradas que en el transcurso del mes aporten información sobre el estado que guarda la capacitación y, en caso de ser necesario, sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos planeados, pues, dijo, esto es una suma de todos. Por otra parte, dentro del programa de vinculación institucional y suma de esfuerzos que realiza de manera permanente el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán durante su 38ª sesión ordinaria, este órgano implementador llevó a cabo la firma del convenio con la Universidad Latina de América para la celebración de acciones conjuntas encaminadas a la capacitación, difusión y orientación en materia de formación profesional, investigación, docencia y extensión de la cultura respecto al nuevo sistema de justicia penal. El convenio de colaboración, que se suma a los 19 ya firmados desde el 15 de agosto del 2011 con otras instituciones educativas del estado, fue asignado por Mariela de Los Ángeles y Anderal Zaragoza, secretaria ejecutiva del Consejo, y Luis Roberto Mantilla Sagún, rector de la UNLA. Por parte de dicha universidad estuvieron también presentes Ernesto Rodríguez Moncada, vicerector académico, y José Alfredo Tapia Navarrete, director de la Licenciatura de Derecho. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.